hola 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 amigos de detalles flores y sabores boniato patata yuca patata o papa yuca boniato o sweet potato potato dulce patata este es el camote al horno aquí está mi plato servidito lo que les decía cuando vemos que ya está cocinado muchas cevicherías le echan un chorrito de leche que hace la leche pues hace ese efecto de leche de tigre pero a su vez corta el proceso de cocción del pescado con el limón entonces de esta manera ya no va a cocinar más ya no puedes tener más tiempo y no va a perder el sabor para nada porque se queda siempre prevalece el sabor del limón del jengibre de la pimienta en este plato pero detalles flores y sabores se ha querido compartir este ceviche que estamos haciendo aquí en perú perdón aquí en barcelona para mi hijo mi hermano y yo hasta pronto muchas gracias por seguirnos había la técnica de cocinar con papillón con papel aluminio y ustedes habrán visto que la patata la cocino ya pelada hasta pronto muchas muchas gracias quiero hacer dos minutos por lo menos porque si no va a ser un vídeo muy cortito ustedes han seguido el paso a paso se hace muy rápido cuando tienes los ingredientes y cuando tienes dos manos porque yo tengo una agarrando la cámara y con la otra pues nada ya me voy a la mesa que están esperando hace rato para comer muchísimas gracias de parte de todos de toda la familia que vive aquí en españa para los amigos y amigas de mi cuñada y de mi hermano a mis amigos amigos familiares amigos y familia todos y todas dense por agradecidos con y por nosotros y nosotras nos vamos a la mesa hasta pronto